Un hombre en Sudáfrica atacó al supuesto individuo que violó a su pequeña hija de nueve años de edad. Era un sacerdote quien murió por la pérdida de sangre. Supuestamente atacó sexualmente a su hija, la madre de la menor. Le comunicó a su esposo lo que había ocurrido. El padre reaccionó violentamente cuando la exesposa le informó un sacerdote que impartía misa en la iglesia más cercana. La pareja acompañada de un amigo fue hasta donde se encontraba el hombre de 66 años, parroco acusado de la violación. Lo sometió el papá de la niña hasta tenerlo inmovilizado. Después de golpearlo en repetidas ocasiones, tomó un objeto punzocortante y comenzó a mutilar los genitales. Por alguna razón, la cual se desconoce, no pudo concretar la castración, pero eso era lo que intentaba. Ayer en la noche leí esta nota y resulta muy impresionante y al mismo tiempo es como el primer impulso del padre, es lo primero que se piensa. Hemos hablado varias veces de temas en donde se abusa de niños y quizá no es políticamente correcto decirlo, pero lo primero que se viene a la mente es una rabia que enseguece y que da ganas de ir y masacrar al agresor. Pero eso del padre y el amigo que acompañó a este hombre debe ser padre y debe tener muy poco nivel de autocontrol porque eso es lo único que nos salva de caer en ese tipo de reacciones. ¿Y tendrá perdón? De momento está detenido porque, pues por su culpa, el padre sí murió. Y mientras están investigando si fue él o no el agresor, ya determinaron que la niña sí fue violada y van a hacer pruebas de ADN para saber si sí fue el padre. Pero no sé si, el párroco pues, pero no sé si esto vaya a influir en que lo dejen libre o no. No lo sé. Sí, son datos que son atenuantes en un juicio, desde luego. Incluso la violencia, el enojo, la rabia está considerada por la ley como justificada. Locura momentánea. Locura momentánea. Robilación. Sí, por el hecho. Pero, pero a escala religiosa para quien cree en esto, tiene unas implicaciones mucho, muy graves, porque allí viene, cae encima la excomunión. Y esto, para el creyente, es la muerte, la muerte espiritual. Pero, ¿tú crees que un hombre en esa actividad, en esa responsabilidad, se duela mucho de ser excomulgado? Bueno, me refiero a que no pienso en el agresor, pienso en las consecuencias de esa naturaleza. Vamos a suponer que ni siquiera se entera y que no le importa. No, simplemente que también, no solo en la parte legal, sino también en la parte religiosa, entre comillas, tiene sus implicaciones. De entrada, ya estaba divorciado, que ante la iglesia eso ya tampoco está bien. Creo que no es causa de excomunión, a menos que se vuelva a casar o algo así. Pero, ¿y esas implicaciones religiosas con respecto al sacerdote y la acción? Sí, es que no sé de quién, a quién excomulgan. ¿Al hombre que lesionó al violador de su hija o al violador? Ahí no entendí. No al violador, al hombre que violó. Es que en eso estoy hablando de lo religioso en la religión católica. Es inviolable, es sagrado, también entre comillas, un sacerdote. Golpeo a un sacerdote y quedo excomulgado. Esto es una exageración, pero es. Estaba yo, jugaba yo con un cura que era muy aficionado al fútbol. Pero, caray, nos metía unos goles, muchísimos, porque llegaba yo como delantero, le daba un empujón y decía, te excomulgo. Ah, bueno, pues sígale usted y nos metió un gol. Pero, Alberto. No, estamos hablando de un hombre, no matarás. Y este fue a matarlo. No, ¿qué le iba a importar en ese momento esos detallitos? Y además, ya difícilmente se recurre al pecado a estas alturas. Lo que en el medievo era una realidad absoluta, si hay divorcio, nadie piensa en el pecado. Más bien, si dos piensan divorciarse, no piensan en pecado. Prácticamente nada hace que se piense en pecado. No vas a misa, pecado. Ya, ¿a quién le importa? Ya no te confiesas. Ahora el psicoanálisis es el que limpia, no de culpas, sino de complejos. Ya el confesionario quedó muy atrás. No para quienes escuchan esto, sino una realidad que ya hace muy diluida la situación de los religiosos.